Bueno, ¿tu nombre y tu apellido por favor? Victoria Dosan ¿Por qué has venido hoy a la Avenida Francesca Miranda? La verdad quiero poner mi granito de arena para contribuir con el cambio de nuestro país porque yo tengo fe y esperanza de que esto va a cambiar Tienes un atuendo muy bonito alusivo a los colores nacionales ¿Qué de boca para ti es? Mira, me encanta, me siento tan feliz de tener esto puesto me siento feliz con la diseñadora que lo creó creo que el día que ella se le ocurrió crear este vestido ese día estaba pensando justamente en Venezuela y en que Venezuela será libre ¿Por qué traerlo hoy? Porque quiero que todos vean que Venezuela es bonita, que sus colores de lavanderas son bellos que podemos cambiar nuestro país con un poquito ¿Qué edad tienes? 19 A tus 19 años, ¿qué te parece el discurso de Juan Guaidó y por qué lo apoyas? Bueno, la verdad no lo escuché muy bien porque está un poquito atrás pero todo lo que llegó a Juan Guaidó desde que él se paró en esa tarima y tomó la decisión de representar a Venezuela me ha parecido muy bien y la verdad tengo fe gracias a él ¿Qué estudias? Ingeniería industrial ¿Quieres graduarte en tu país? Claro que sí ¿Quieres hacerlo aquí? Yo tengo fe, la verdad sí, tengo fe que esto va a cambiar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ay, disculpa No, 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 no